Sazuliveras, en Igualada, os brinda unas instalaciones increíbles para que disfrutéis de una boda íntegra en un lugar distinguido. Esta finca os ofrecerá todas las comodidades y tranquilidad que necesitáis para vuestra boda, un banquete por todo lo alto rodeados de naturaleza y muchas más posibilidades. Los diferentes espacios en el jardín posibilitan tanto la celebración de ceremonias como la de aperitivos y cócteles para vuestros invitados, una sugerencia que podéis combinar con los amplios salones en los que podréis alojar hasta 250 personas al mismo tiempo. La decoración actual hace que los ambientes de la finca Sazuliveras propicien un toque personal a una boda como la vuestra. Las vistas del lugar son estupendas y os brindan una gran mirada sobre la ermita de la tosa y todo el entorno de bosque y vegetación. Disfrutaréis de un ambiente de relajación que deparará un gran día para vuestros invitados. La profesionalidad del equipo os brinda toda la personalización posible para una boda por todo lo alto. Todo detalle será cuidado al máximo y contaréis con la finca exclusiva durante todo el día. Todos los menús se acompañan con una gran carta de vinos que contiene muchas referencias de ámbito nacional. En cuanto a su ubicación, Sazuliveras cuenta con una perfecta comunicación con diferentes vías, lo que se convertirá en un gran aliado a la hora de trasladar a vuestros invitados hasta la celebración.